Sí, pero me voy a comentarte, el jueves pasado ya en la sesión de Cabildo se autorizó la ley seca, que va a ser a partir de las cero horas del día primero de junio a las 23.59 del día 2 de junio, domingo 2 de junio. La dirección de inspectores pues va a estar trabajando en ese tema, va a estar trabajando todo el personal operativo de la dirección en los tres turnos que trabajamos, sin descuidar las otras áreas, pero se va a tener un poquito más de cuidado en ese tema de la venta de alcohol en estos dos días de ley seca. Sí, bueno, mira, que comentarte sobre ese tema, pues vamos a estar trabajando. Te comento, va a haber un operativo, van a ser recorridos por toda la mancha urbana, van poblados, también vamos a cubrir poblados para estar verificando que no haya venta de alcohol en estos dos días de ley seca. Bueno, mira, en ese tema nosotros no hemos tenido alguna llamada, alguna denuncia en las oficinas, son el sistema 072 donde es donde se hacen las denuncias, pero te comento, nosotros trabajamos diariamente, los fines de semana está el grupo operativo de la noche trabajando en los cierres, verificando venta de alcohol a menores, entonces los recorridos que hacen, pues no ha habido ningún tema sobre eso. ¡Gracias!